¡Bueno! Hola chicos, hola chicas y bienvenidos a mi canal de este video de Juego Andorotico Guru World Class, específicamente haciendo una guía de las pets de Pandaria, ya fui y hice una guía de las pets de Uldum, vamos a hacer ahorita una guía de las pets de Pandaria y vamos a vencerla, normalmente se hace con la misma combinación que las de Pandaria, así que a las de Pandaria y las de Uldum, así que vamos a revivirlas y vamos a darle, ya he dicho, Valkyronata se sale en Rasga Norte, por si alguien ha visto la guía anterior, voy a explicar en esta, Rasga Norte la encontré aquí, aquí y aquí, es bastante fácil de encontrar, simplemente se activan el rastreador de mascotas y cuando llega Valkyronata bajan y la capturan, bastante sencilla de capturar y muy útil para todas las cosas, Gurrumbino Sandalari sale en Pandaria en la isla de los y podrían hacerse negocios vendiéndola, pero no es el caso el día de hoy, y como acompañante llevará la prueba de Plumanivea, que es un gran acompañante para terminarlo, si el enemigo termina con Garra Negra, ok, vamos a darle duro a nuestro primer objetivo, casi todos van a ser exactamente lo mismo, vamos a meterle daño a un daño que va a estallar, después sacrificamos a nuestra Valkyronata, invocamos nuestro queridísimo Gurrumbino Sandalari, Garra Negra, que gran bug, grupo de caza, dos veces, y al estallar esto, que va a estallar ahorita, el bicho debería quedar casi muerto, vamos a utilizar golpe depredador y para caza, no tiene gran ciencia este combate contra nuestro Turintius, vamos a ir ahorita por el otro que está acá, ese es un tristito más difícil, y he tenido un par de problemas con él, y es que no inicia siempre con la misma combinación de habilidades, y por eso creo que podría fallar un segundo, porque tiene una cajita acá, es que después no va a regresar por este lado, así que voy a tomar, ah está abajo, vamos a derrotar a nuestro queridísimo amigo, de acá, creo que a la mascota, sí perfecto, vamos a darle, este quizá, quizá con este vamos a tener un pequeño inconveniente, y es que él se coloca un escudo, entonces vamos a tirar esta habilidad, vamos a volver a tirar esta habilidad, se va a colocar ese escudo que bloquearía nuestra habilidad, vamos a tirar, ahorita sí, la maldición de fatalidad, no se va a cubrir todavía, una ascensión impura, él ataca primero, así que vamos a tirar, creo que todavía ataca primero, no, el problema con su ataque, es que él, ahorita se va a poder colocar el escudo después de esto, aunque yo ataque primero, se va a colocar primero el escudo, no va a importar, vamos a utilizar el grupo de caza, después otra vez el grupo de caza, para que le sale otra vez, y ahí ya salta el daño, y le hace toda esa cantidad de daño, como yo ataco primero, lo mato, listo, no es gran cosa, simplemente es, eh, saber que él va a tirar una habilidad, y hay que cambiar un poquito la, la rotación para poder, para poder vencerlo, y ya, no se puede tirar antes las habilidades, porque si no, quedaría un bloque, un bloqueo natural, y las habilidades de la Valkyrnonata tienen mucho tiempo de territorialización, eh, esta tiene, eh, esta no tiene, esta no tiene tiempo de territorialización, cinco rondas, y esta se muere, y si se, si se protege, no sé exactamente si se va a poder, eh, eh, volver a utilizar, eh, si, 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 al asesino, al sacrificarse, si o si le mete la habilidad, aunque tenga una, una protección, así que, por si acaso, no lo, no lo hagan, eh, pers curadas, y aquí, ese es el, creo que ese es uno de los más sencillos, de los más sencillos, ahorita me llega y me mata, porque, porque, por andar presuniendo, eh, vamos a tirar esto, vamos a tirar esto, recuerden que los, que los bichos anteriores, eran, eh, mágicos, por lo cual los mágicos no pueden recibir todo el daño que uno quisiera que recibieran, y, eh, y es algo que no, este va a hacer mucho daño a este bicho, es algo que no podemos, eh, tanquear tanto, así que, listo, pero, él, al no ser humanoide, eh, recibe el daño de lleno, creo que se va a curar, no, ahí está, se murió, eh, es muy sencillo, realmente, solamente con las dos pets, ya tenemos, ya tenemos, eh, el combate hecho, muy, muy fácil, y ahorita viene el claxi, que creo que es de la, después de este, que me costó entender que tiraba eso, o sea, el ritmo de, de, de su combate, creo que después viene este, que sería ya, el verdadero problema, no sé si lo voy a poder matar en la primera, porque, no recuerdo muy bien si lo puedo matar, con esta combinación de, de mascotas, y, sin estimar, son todos, o sea, este sería, este sería el último, joder, en serio, ni siquiera, ni siquiera, me dio para los 10 minutos, eh, vamos a hablar, mentira, lo que dure, eh, vamos a darle, vamos a colocar, no, es que la primera me puse a explicar muchas, muchas cosas, y, y es más, más grande un día, que Pandaria, lo mismo, eh, maldición de fatalidad, eh, para poner ascensión impura, eh, garra negra, este se te pega, este pega muchísimo, creo que lo va a matar aquí, si lo mata, no importa, eh, grupo de casa, no lo mató, perfecto, eh, problema con grupo de casa, es que solamente vea un down, una, un, 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 un turno de, eh, defensas desarmadas, y acaba de estallar, vamos a tirar, eh, enjalo falcosauro, y terminaremos con, eh, espero que no me, espero que no me mate, listo, perfecto, y terminaremos con estabilidad, y tampoco, ay, creo que este lo va a tener que matar como, como voy a matar a todos los demás, o espero que no, daño, 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 no, no muere, no muere, no muere, bien, eh, la misma, la misma de siempre, sabía que este, que este bicho era, era, era diferente, vamos a poner, urrumbinos andalari de primero, vamos a poner mi pro de pluma nivea, mi pro de, mi pro de terradora, y esta, esta rotación, bien, creo que con esta si cae, eh, es que no recordaba si este, si esta cría caía con, con, con la combinación de, eh, de Valkyr, él no hace tanto daño, y lo que realmente necesito, es, un daño constante y brutal, bien, creo que, esto me va a lograr un turno más, que era lo que no quería, y, como ataco primero, después de esto, creo, listo, perfecto, vamos a colocar garra negra, y me tiene que matar ahí, no me va a matar, no me va a matar, creo que puede haber utilizado doble, doble salto de este, igual, eh, me va a alcanzar perfecto para las, para tener dos cargas de garra negra, y este de acá, ahora entenderán por qué llevo, eh, mi pro de aterradora, la prueba, la prueba aterradora, da mucho miedo, jeje, no, eh, el problema de pluma nibera, crea dos cargas de, de defensas desarmadas, versus el gurrugino sandalari, lo han nerfiado, y solamente tiene uno, eh, pero, alcanza perfectamente para, para todo, eh, creo que por temor, voy a tirar esto, no hace tanto daño, y lo va a matar, perfecto, y, no importa, aguanta, eh, vamos a tirar, un clima de oscuridad, aguanta, no, creo que, la embarré ahí, en ese, en ese caso, a ver, sé que puedo con esta combinación, siempre lo mato así, a ver, creo que, mi problema fue, evidente, no, no hubo crítico por parte de él, lo cual dejó a mi, a mi gurrugino sandalari, con doble, con mucha vida, y mi gurrugino sandalari no es tan fuerte contra él, y él hace mucho daño a todos los enemigos, ese es el problema con, con este bicho, perfecto, ahorita está perfecto, mmm, en teoría, no me va a matar ahorita, me mató, correcto, en teoría no me debería matar, pero me mató, tenía que aguantar ese turno, este bicho, pero bueno, vamos a, a tener más tiempo con, con nuestro pequeño, la primera aterradora, creo que va a tener más vida, vamos a, a ver esto, a ver si tiene una, una oportunidad, la primera aterradora, real, vamos a meterle clima oscuridad, a ver si me deja, no debería pegar tanto, no debería, es que en serio, a ver, sé que, sé que, sé que se está alargando el vídeo, y me conviene, pero no tengo que llegar a los 10 minutos, ay, ya llegué a los 10 minutos, eh, pero sé que cae con esto, es que, la aleatoriedad de los dedos de mascota, eh, es algo que casi no me, casi no me gusta, mi prueba aterradora, mi prueba aterradora tiene que llegar con un poquito más de vida, y mi gurrugino sandalari tiene que comer mucho al inicio, que la primera vez, eh, no le pegó tanto, la segunda vez le pegó demasiado, creo que ahí está perfecto, a ver, alcanzo, si alcanzo a meter uno de estos, está bien, no mueras, bien, sé que puedo, mi, mi prueba aterradora tiene más vida, y no tiene que recibir tanto, eso es todo lo que tiene que hacer, no recibir tanto, y lo tengo, esto es que, esto debería, debería tener una, una combinación completamente diferente de pets, pero, no, perfecto, ahora sí, tiene bastante vida en mi prueba aterradora, y vamos a meter, clima oscuridad, ahorita sí, vas a dejar clima oscuridad, gracias, clima oscuridad, 693 puntos de daño, y, fulmino con, golpe, nocturno, en serio, es que mi, mi, mi problema es que la, la primera pet, el gurrumbino sandalari, está muriendo, y no, 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 no he podido meter la garra negra como debería, como debería ser, tiene que meter garra negra antes de morir, para que, mi prueba de blumanivea pueda, pueda ser pro, en que creo que, podría cambiar el gurrumbino, por el alfinique que tiene más daño, más, más vida, pero menos daño, pero haría la mecánica que, que, que tiene que estar haciendo acá, entonces, ¿sobrevive? no, no va a sobrevivir nunca, vamos a jugar en consecuencia, a, a esto, creo que va a tener que hacer un cambio, si quiero, si quiero ganar, la este bicho, que ya es cuando, ya me, ya me desespero, meter, es que estas pets, meten mucho daño, son, son para ejecutar, pero tengo una pet, que, que la utilizo para, en serio, este bicho, que, viene, viene con, con, con la furia, el día de hoy, no, es que la prueba de aterrabala, no lo va a poder matar, ni a palo, ni porque falla las habilidades, tiene mucha vida, tiene muchísima vida, bien, oh, guía de como, de como morir, 20 veces contra un solo bicho, bien, vamos a cambiar, eh, una mascota, vamos a poner un, una cola de algodón montesa, en vez de mi, mi prueba de pluma nivea, cola de algodón montesa, se consigue, en alta montaña, montaña que es, tagrana, y tiene una habilidad, que, que van a, que van a flipar en colores, pero, no, no me gusta tanto utilizarla, no me gusta tanto utilizarla, porque, este bicho no es daño, daño puro, contra, contra, un solo objetivo, sino que es daño contra, muchísimos objetivos, y no hace lo que debería de hacer, o sea, si tuviera, si fuera contra un bicho, que hace mucho daño, a un solo objetivo, diría, joder, es la que es, pero no, tienes que sobrevivir, tienes que sobrevivir, es que no creo que sobreviva, está muy tocado, está muy, muy, muy tocado, y tendría que, le metí un criticazo, tendría que sobrevivir, a esa habilidad, tendría que fallar, una vez esa habilidad, y ya, entonces vamos a, a hacer mi conejito de algodón, como debería ser, ahorita viene daño duro, creo, no, daño débil, perfecto, ahora viene daño duro, eh, perfecto, que hice, la embarré, jajajaja, voy a poner esto, para, me lo va a querer matar, y ahora si debería utilizar, las pataditas de conejo, los patos de conejo estos, voy a matar, a ver, a ver, a ver, a ver, paciencia y disciplina, se supone que esto es un egg, de cómo matarlo, no cómo él me va a matar a mí, vamos a utilizar la misma de siempre, vamos a, a, a esperar, creo que, creo que puedo hacerlo, con la misma, con la misma de siempre, creo que la primera vez, me rendí muy fácil, y en teoría, el bicho debería, debería caer con esto, estoy quitando, yo voy a quedar con la primera aterradora, en vez de, con, la primera pulmonivea, esperando a que, a que pueda ejecutarlo, a ver, el, la primera aterradora tiene, invocar oscuridad, que da, que pone un clima de oscuridad, que mete muchísimo daño, a, al objetivo, si tiene, el grupo de caza, a la habilidad que, que, que aumenta al 100% el daño recibido, y crea un clima, donde, su siguiente, su habilidad, el golpe nocturno, pega mucho, pero tiene una alta probabilidad de fallar, pero no falla, si el enemigo, está cegado, y, no lo maten, no lo mates, no lo mates, no lo mates, ataca primero, ponte para atacar primero, no, no, no creo que lo mate con esto, tenía que, tenía que meter esto, mete, 616 puntos de daño, siempre, siempre y cuanto, el enemigo, esté cegado, y esto, hace que, esté cegado, por la oscuridad, no puedo creer, que este licho, me esté, me esté rompiendo tanto, no, he podido hacer, que mi, que mi gurmino, sandalari, eh, pueda meter, el, las habilidades, quiero, quiero derrotarlo, con esa misma sped, ¿por qué? sé que, sé que puedo, siempre lo venzo así, pero está, pero se está resistiendo, se está resistiendo muchísimo, una vez que me, me mete críticos, y eso me, y eso me, me fastidia, no me mates, solo no me mates, perfecto, perfecto, ya, ya, ya está muerto, joder, ¿tanto te costaba? ¿tanto te costaba? listo, clima oscuridad, atacó primero, clima oscuridad, y tiene estas dos cosas, y para casa, ahí está, ¿qué? ¿cuál era el pequeño problema? nada, ninguno, bien, listo, chicos, espero que he disfrutado, del video del día de hoy, recuerden, los duelos de mascotas, tienen una alta probabilidad, de que pase esto, y me acabe pasar acá, pero no, no desconfíen en sus mascotas, simplemente, esperen a que su, bicho estrella, haga lo que tenga que hacer, y ya, espero que hayan disfrutado, del video del día de hoy, y que les sirva, para sus duelos de mascotas, si tienen alguna duda, me lo pueden dejar en comentarios, y recuerden, estoy todos los días, en directo, en Twitch, y ahorita en Facebook, dejaré los links, en la descripción, si se quieren pasar, y nos vemos, en el siguiente video, un...